Tonto No vale la pena, me hiciste sufrir Quizá un día cuando yo me vaya llorarás Tal vez la montaña es más grande que tu amor Tal vez la montaña es más grande que tu amor Y vengo otra vez Caliente Tonto ya no soy, pa' quererte así Mataste mi amor, me siento un infeliz Tonto y loco amor, me sentí por ti No vale la pena, me hiciste sufrir Quizá un día cuando yo me vaya llorarás Tal vez la montaña es más grande que tu amor Tal vez la montaña es más grande que tu amor Oh, 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 oh Oye como dice Oye como dice